La Facultad de Ciencias Médicas convoca a profesionales médicos y de áreas afines de la salud para su integración al sistema de ciencia y técnica. Esta convocatoria intenta promover las actividades científicas y tecnológicas desde la Facultad, contribuir con el desarrollo de la medicina en Santiago del Estero. Las áreas contempladas son el área de la biomedicina, que contemple el área de investigación básica, clínica, epidemiológica y social y también en educación médica. La idea es que aquellos médicos o personal de salud que estén realizando proyectos de investigación o que tengan ideas de proyectos nuevas, ya sea en el ámbito de la universidad, de las instituciones públicas de salud, de otras universidades o de forma particular, una idea de proyecto resumida junto con el currículum del director del proyecto. Si son proyectos grupales, debe definirse un director que va a representar al resto del equipo. En realidad lo que nosotros estamos buscando desde la Facultad es asesorar a aquellas personas que por ahí trabajan, están asociadas mucho a su profesión y no a la investigación, pero que tienen acceso a información o datos que son relevantes desde el punto de vista investigativo. Entonces, no solamente nosotros queremos convocarlos para poder incluirlos dentro de la Facultad de Ciencias Médicas, sino también colaborar con ellos asesorándolos en el manejo de la información y también en las vías de comunicación para poder llegar a concretar esos proyectos. La Facultad de Humanidades realizó el acto inaugural del Laboratorio de Antropología que llevará el nombre de Dr. José Togo, investigador y docente de amplia trayectoria en la Facultad. Además, se ofreció un homenaje en el marco del Día del Profesor a los docentes universitarios que prestaron su servicio hasta el año 2015. El Departamento de Filosofía de la UNCE organizó una mesa-panel sobre el oficio del profesor en conmemoración de este día. La charla contó con las disertaciones de los doctores Alberto Tasso y Lucas Cossi y la licenciada Elba Espíndola. Se dedicó el panel en homenaje a la docente Liliana Herrera. La charla contó con las disertaciones de los doctores Alberto Tasso y Lucas Cossi y la licenciada Elba Espíndola. La charla contó con las disertaciones de los doctores Alberto Tasso y la licenciada Elba Espíndola. La charla contó con las disertaciones de los doctores Alberto Tasso y la licenciada Elba Espíndola.